Yo te doy y la cama sonando En el mueble te agarro En todo lado En la pose En la cama Cuando entro foco se mueve Talenta que chove Claro que el povo me ove So pongo love, toco a buraca Abro frontera, no digo lixo Ni digo ajnera, un micrófono Soy la primera, voy a levantar a mi bandera Angola, el mundo cubiza Mas yo el povo que te feitiza Apongo y no vito y capricha Porque soy rara, que pude un bicho So me muevo, hasta me engacho Mucho agresiva Me derruban, como acuma, soy creativa Yo te doy y la cama sonando En el mueble te agarro En todo lado Rima pesada, tipo em bondero Yo faço que u quero Cato mangole pro mundo inteiro Ampuno de eliminated a la canega negra gigante sigo a pasada de ginga baje sigo a corrente do dandy trago pectíxido de dover grande por no mapa o enraenda terra de grandes domes do semba arraso tipo calemba sou de angola como a mulemba mano chucula passada tula mambus cruzir toque dangola bungula da cabecera manga vive george faiola cuando di yo te agarro tu loco y me pongo loco ay mi mito yo me desenfoco y en la cama digo vamos a hacerlo bien cuando tu quieras yo se bien que tu eres soltera y en la atrás de los cuartos que hay en mi cartera y te meneas como una damera yo no se porque te desespera y te quita la ropa y después tu me encueras y ahí mi mito la vaina se tranca y te doy hasta con la palanca tu lo sabes que esto si no manca y te doy wiki wiki ataque tu voz de la vaina que es blanca apurate vamos a chuliar me enfora pongo lobe que esta parte no se enfora hueque 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 esta un piata hueque 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 toxicrow la maquina de cotor y esto es algo exclusivo para saborurbano.com titua 2 Si 2 2 2 Gracias por ver el video.